¡Hola crochetitas! Bienvenidas un día más a mi canal Primavera Y me he decidido hacer una capota para los más pequeños de la casa Como ya están llegando las mercedillas Los colores de primavera-verano Pues me he decidido hacer una capota Y los dejo con el vídeo Espero que os guste Materiales que vamos a utilizar Un ovillo de lana 100% acrílico, algodón Y son 100 gramos Y es del número 4 Voy a utilizar una aguja del 3,5 Una aguja lanera Un metro Y unas tijeras Empezamos haciendo cadeneta Yo voy a hacer la medida para una bebé de 0 a 6 meses Es para todas las tallas Os dejo un nudo corredizo Damos la vuelta Damos la vuelta Soltamos, introducimos y sacamos Introducimos la aguja de ganchillo Y adaptamos el hilo a la aguja de ganchillo Y ahora vamos a empezar a hacer cadeneta Hasta la medida que tengamos De cada bebé En mi caso son 44 cm de longitud Entonces tengo que hacer cadeneta Hasta llegar a los 44 cm de longitud Pues empezamos Cogemos hebra Cadenetas normales ¿Eh? No Ya he hecho todas las cadenetas A la medida Inicial Que para mí era 44 cm Y ahora vamos a hacer 2 cadenetas al aire 1 Y 2 Y ahora cogemos hebra Y en el tercer punto Insistamos la aguja de ganchillo Introducimos Cogemos hebra Y vamos a hacer un medio punto Sacamos los 3 puntos al mismo tiempo Volvemos a coger hebra Y nos vamos al siguiente punto Introducimos Cogemos hebra Y sacamos Cogemos hebra Y sacamos los 3 aritos al mismo tiempo Así tenemos que seguir Haciendo un medio punto Hasta llegar al final De toda la fila Un medio punto Alto en cada punto Estamos llegando Al último puntito de la fila Introducimos Sacamos Sacamos 3 aritos Cogemos hebra Y volvemos a sacar Ya hemos terminado la primera fila Ahora vamos a hacer 2 subidas de cadeneta 1 Y 2 Y damos la vuelta A nuestra labor Cogemos Hebra Y las 2 subidas de cadeneta Y las 2 subidas de cadeneta Hacen 1 punto El punto se compone de 2 aritos El de alante Y el de atrás Pues nosotros vamos a trabajar Con el arito De atrás Cogemos La hebra Y nos vamos al siguiente punto Y nos vamos al siguiente punto El siguiente punto sería este Este ya lo tenemos hecho Nos vamos a este Y introducimos la aguja de ganchillo Por el arito de la parte de atrás Cogemos hebra Y sacamos Nos quedan 3 aritos Cogemos hebra Y sacamos Los 3 Al mismo tiempo Cogemos hebra Y nos vamos al siguiente Este ya lo tenemos hecho Nos vamos a este Introducimos La aguja de ganchillo Cogemos hebra Y sacamos 3 aritos Cogemos hebra Y sacamos los 3 Ya tenemos 3 puntos Porque Las 2 subidas de cadeneta Hacen también 1 punto 1, 2 y 3 Cogemos hebra Y nos vamos al siguiente Los 2 aritos Cogemos el de la parte de atrás Introducimos la aguja Cogemos hebra Y sacamos Nos quedan 3 aritos En la aguja de ganchillo Pues cogemos hebra Y sacamos todos al mismo tiempo Pues así Tenemos que seguir Haciendo medio punto Solamente cogiendo la mitad del punto De la parte de atrás Y así se nos queda Una cadeneta Como el relieve Muy bonita Que bonito Y que sencillo Bueno pues tenemos que hacer Hemos hecho Una vuelta Pues tenemos que hacer La segunda La hacemos así Y Hacemos Otra vuelta más Hacemos 3 vueltas Con el mismo punto Vamos a terminar Y cuando tenga hecha La tercera vuelta Os explico Cómo sigue Venga Nos vemos ahora He llegado a la tercera vuelta Y mirad que bonito Que se ve el punto Ahora vamos a cambiar de punto Vamos a empezar la cuarta vuelta Hacemos 2 subidas De cadeneta 1 Y 2 Y damos la vuelta A nuestra labor Cogemos hebra Y vamos a empezar a trabajar El punto Puz O el punto Esponjoso Aquí ya lo tenemos Nos vamos al siguiente Ahora si cogemos Los 2 aritos Introducimos Por los 2 aritos Cogemos hebra Y sacamos Ya tenemos una vez Cogemos hebra E introducimos en el mismo punto Cogemos hebra Y sacamos Ya tenemos 2 Cogemos hebra otra vez E introducimos en el mismo punto Cogemos hebra por detrás Y sacamos Hemos introducido 3 veces En el mismo punto Y nos tiene que quedar En la aguja de ganchillo 1 2 3 4 5 6 7 puntos Cogemos hebra Y pasamos todos los puntos Al mismo tiempo Hasta el último Cogemos hebra Y fijamos Con una cadeneta Cogemos hebra Y en el punto siguiente No Nos saltamos un punto Y nos vamos al siguiente Introducimos Sacamos 1 2 Y 3 Cogemos hebra Y sacamos todos los puntos Al mismo tiempo Cogemos hebra Y fijamos Con una cadeneta Mirad Que cosa más bonita De puntos Cogemos otra vez Y nos saltamos un punto Este no Nos vamos al siguiente Introducimos Por los dos aritos Por los dos aritos Cogemos hebra Y sacamos Tiramos para arriba Tenemos que darnos cuenta Que siempre lleven la misma longitud Cuando saquemos el punto Para arriba Para que quede el punto igualado Cogemos hebra Introducimos en el mismo Cogemos hebra por detrás Y sacamos 2 Cogemos hebra Y volvemos a introducir Y sacamos Ya tenemos los 7 puntos Encima de la aguja de ganchillo Cogemos hebra Y sacamos todos Los puntitos Al mismo tiempo Se queda el punto Espongoso Cogemos hebra Y lo fijamos Y lo fijamos Con una cadeneta Pues así tenemos que seguir La fila número 4 Hasta llegar Al final De toda la cadeneta Estamos terminando La fila número 4 Cogemos hebra Y lo fijamos Con una cadeneta Cogemos hebra Nos saltamos este Y ya Nos vamos Al final Pues pinchamos Cogemos en el último Cogemos los 2 aritos Así 1 2 Y volvemos a introducir En el mismo sitio Y 3 Ya tenemos los 7 puntos Montados en la aguja de ganchillo Cogemos hebra Y sacamos todos los puntos Al mismo tiempo Si no podéis sacarlos De golpe Os los vais sacando Poquito a poco Porque algunas veces Cuesta Así Hasta llegar al final Cogemos hebra Y lo fijamos Con una cadeneta Ya tenemos La fila número 4 Terminada Que cosa más bonita De punto Hemos mezclado El medio punto Alto vareta Con el punto puff La quinta vuelta Hacemos 2 subidas De cadeneta 1 Y 2 Y damos la vuelta En nuestro trabajo Cogemos hebra Vamos a hacer otra fila De punto puff Pero en vez de ir En cada punto Lo vamos a meter En los huequitos Para que vayan salteados Por ejemplo Aquí ya Tenemos este Pues nos vamos A este Introducimos Cogemos hebra Y sacamos 1 2 Y 3 Cogemos hebra Y sacamos Todos al mismo tiempo Cogemos hebra Y fijamos Con una cadeneta Se va Entrecruzando Cogemos hebra Y nos vamos Al siguiente punto Aquí no Aquí no Porque tenemos Un punto puff Hemos dicho Que nos íbamos Al agujerito Del medio Introducimos Y sacamos 1 2 3 Cogemos hebra Y sacamos Por todos los puntos Al mismo tiempo Cogemos hebra Y fijamos Con una cadeneta Así vamos a seguir Haciendo la fila Número 5 Haciendo la misma Repetición 1 2 Y 3 Cogemos hebra Y sacamos Por todos los puntos Al mismo tiempo Cogemos hebra Y fijamos Con una cadeneta Voy a seguir Haciendo la fila Número 5 Y cuando esté Llegando Al final Os enseño Cómo lo llevo Venga Hasta ahora chicas Tenemos que hacer 3 filas De Medio punto Y entonces Volveríamos a repetir Otra vez El punto puff Así Hasta llegar A la medida Que tengamos De profundidad De nuestra capota En mi caso Sería 17 Centímetros Que bonito No me digáis Que no es una cocada Se ha quedado Muy Muy bonito El punto He llegado He llegado A 16 Y medio Desde aquí 16 y medio Porque ahora Me queda Una vueltecita más Para terminar Y terminar El borde En el lado Este Que se nos ha quedado Pues hacer Una filita De De medio punto Para que no se den Las imperfecciones Del punto puff Y del medio punto Pues entonces Lo que tengo que hacer Es coger A todo el rectángulo Y ya cogeríamos Y cerraríamos Nuestra capota Yo os voy a repasar Lo que yo he hecho Os dije Que había hecho 3 vueltas Primero De medio punto Después hice 2 vueltas De punto puff Intercaladas Después volví a hacer 3 vueltas De medio punto Y luego volví a hacer 2 vueltas De punto puff Intercaladas también Repetimos Las 3 vueltas De medio punto Y luego Las 2 vueltas De punto puff He hecho 3 vueltas De punto puff Y 1 2 3 Y aquí He seguido Haciendo El medio punto alto Hasta llegar A los 17 centímetros Lo podéis hacer así O podéis seguir Haciendo El mismo dibujo Que es Las 3 vueltas El punto puff Las 3 vueltas El punto puff Así Hasta llegar A la medida De profundidad Que queráis Para vuestra capota Este es el lado Del derecho Porque si notas El punto puff Y lo veis Os voy a enseñar Más cerquita Que cucada Esto es Una cucada De capota Y voy A pasarme Todo este heladito De una vuelta De medio punto Luego Me voy a girar Por la parte de adelante Que es esta Y voy a hacer Una vuelta También De medio punto Cuando lleguemos Al final De la vuelta Vamos a coger El extremo Otra vez Y en este extremo Voy a hacer otra vez Una vuelta De medio punto Hasta llegar Hasta llegar aquí Al final Y ya cuando Llega aquí Al final Entonces ya Cerramos Lo que es Nuestra capota Y he hecho Dos subidas De cadeneta Cogemos hebra Y buscamos El punto En el lado Si vamos a coger El punto Entero Los dos aritos Cogemos Y sacamos Tenemos tres Aritos en la aguja Cogemos Y sacamos Los tres Al mismo tiempo Y nos vamos Al siguiente Hacemos así Vamos mirando Y mirad Se ve el huequecito Pues en ese huequecito Introducimos La aguja De ganchillo Y sacamos Y ya tenemos Tres aritos Y sacamos Del todo ¿Veis como se va haciendo El bordecillo? Y va doblando ¿Eh? Perdonad que diga Que bonito Pero es una cucada No porque lo haya hecho yo Porque me siento orgullosa De que mis crochetitas Lo vayan a hacer Y van a sentir Una satisfacción Como yo De alegría De poder haber hecho Una capota A su bebé O a su niño O niña ¿Eh? Porque es para todo Cojo Hebra Y voy a buscar El otro puntito Yo creo Que es este De aquí Del medio ¿Lo veis? ¿Eh? Así Ya sé que es un poco entretenido ¿Eh? Los lados son un poco entretenidos Pero merece la pena Cogemos Introducimos ¿Eh? En este en medio Se nota que es ese ¿Veis? Porque va bajando El punto va abajo ¿Veis? Aquí En algunos se notará Y en otros Pues tendremos que ir buscando Más o menos El huequecito Cogemos hebra Y sacamos Y sacamos los tres Al mismo tiempo Cogemos hebra Y nos vamos al siguiente Es este Introducimos Por los dos aritos Sacamos Cogemos hebra Y volvemos a sacar Nos vamos al siguiente Aquí Si se diferencia ¿Veis? Aquí está Introducimos Y sacamos Cogemos hebra Y volvemos a sacar Así se nos queda Parejito Lo que es Los extremos Del rectángulo Yo voy a seguir haciendo Toda la vuelta Hasta llegar al final Que ya Os enseñaré Cómo Se cierra La parte de atrás De la caputa Es muy fácil De hacer Es muy bonita Y muy elegante Bueno Ahora nos vemos Hasta ahora He dado toda la vueltecita A todo el rectángulo Menos Por la parte De aquí Que es por donde vamos Si queréis hacerlo Es opcional Pero yo lo voy a hacer Para que se quede esto Todavía un poquito Más reforzado La parte esta Vamos a trabajar Lo que es El punto cangrejo ¿Recordáis cómo se hacía El punto cangrejo? Lo voy a hacer con Punto bajo No voy a subir cadeneta El punto cangrejo Que os he enseñado Yo a vosotras Es de los mitones De los guantes verdes Que ese sí está Un poquito Más abultado Porque hago la subida De cadeneta Como es para un bebé Pues no me gusta Que sobresalga mucho Lo quiero más sencillito Porque con temas sencillos Se ve Más bonito se queda Una subida de cadeneta Y vamos a ir para atrás Como los cangrejos Cogemos La aguja de ganchillo Y nos vamos Al primer punto Que tenemos aquí ¿Lo veis? Pues cogemos Y vamos para atrás Introducimos La aguja de ganchillo En el primer puntito Cogemos Hebra Y sacamos Tenemos dos aritos En la aguja de ganchillo Cogemos los dos aritos Y Sacamos Ya tenemos el primer punto Vamos al siguiente El siguiente punto Es este ¿Lo veis? Aquí está Los dos aritos Pues entonces cogemos Introducimos Cogemos hebra por detrás Y sacamos Y sacamos Dos aritos En la aguja de ganchillo Cogemos hebra Y volvemos A hacer el siguiente Introducimos La aguja de ganchillo Por los dos aritos Sacamos Tenemos dos aritos En la aguja de ganchillo Cogemos hebra Y volvemos a sacar Así Vamos para atrás Como los cangrejitos Vamos al otro Así Introducimos Cogemos hebra Por detrás Y sacamos Dos aritos Cogemos hebra Y volvemos a sacar Se queda más finito ¿Eh? Que el otro El otro se quedaría Un poquito más gordo Este se queda más sencillo Hasta llegar a la otra punta Y ya cuando lleguemos A la otra punta Cerramos la capota Por detrás Le hacemos Los cordoncitos Para poder cerrársela Y ya tenemos Una capota Para esta primavera Para los más peques De la casa Bueno pues voy a seguir Haciéndolo hasta la otra puntita Y ya Solo nos queda Cerrar la parte de atrás De la capota Voy a seguir Terminando todo El punto cangrejo Y ahora Os lo enseño Hasta ahora Esta es la parte de adelante Mirad Que bonito Se queda por delante Todo el bordecillo En punto cangrejo Así se queda más fino Bueno pues ahora Ahora vamos a cerrar Nuestra capota Tenemos que darnos cuenta Que coincida Punto con punto Introducimos Y coincide El punto con el otro Cogemos hebra Y pasamos Para acá Ya tenemos el primer punto Nos vamos al siguiente Introducimos por los dos aritos Cogemos los dos aritos Y nos vamos al siguiente Al paralelo Que es este Ya tenemos los dos cogidos En la aguja de ganchillo Cogemos hebra Sacamos directamente Así es el punto deslizado Cogemos Nos vamos al siguiente punto Introducimos Por los dos aritos El punto paralelo Es este Introducimos Ya tenemos Los dos En la aguja de ganchillo Cogemos hebra Y sacamos Y volvemos a sacar Así Vamos a ir cerrando Toda la parte de atrás De nuestra capota Cogemos los dos puntos Y nos vamos al de atrás Al paralelo Cogemos hebra Sacamos Y volvemos a sacar Se va cerrando Con el punto deslizado Esto ya se queda por dentro Y no molesta Para nada Lo vive en la cabecita Este ya es el último puntito Cogemos Sacamos Y volvemos Yo lo refuerzo siempre Con una cadeneta Cortamos Y tiramos Para arriba Y esta abrita Ahora con la aguja Lanera La perdimos Paradera Toda Bien cosidita Que bonita ¿Ves? La forma Esta es la forma Que se ha quedado Por detrás ¿Ves? A nuestra capota Este es el piquito de arriba Que bonita Un nudo deslizado Introducimos la aguja Y la vamos a colocar En una esquinita Pinchamos Damos la vuelta Y pinchamos por aquí Por detrás Ya tenemos El primer puntito Vamos a hacer 50 cadenetas Ya he hecho Las 50 cadenetas Y ahora lo que vamos a hacer Dos cadenetas Estas Una Y dos Hay dos maneras De hacer la cadeneta Una es hacerla Completamente lisa Y otra Hacerla con un poquito De curva Que se haga así Como una especie De caracol Eso ya os lo dejo A vuestro gusto Si la queréis Hacer recta O la queréis Hacer En forma Pues para hacerla En forma de caracol Que se rice un poquito Que eso es lo que da También bonito A la capota Es Hemos hecho un punto En el siguiente Un aumento Cogemos Introducimos Sacamos Hacemos uno Cogemos hebra Y en el mismo sitio Hacemos otro Ya tenemos Un punto normal Y un aumento Ahora cogemos hebra Y nos vamos al siguiente En el siguiente Volvemos a hacer Uno normal Cogemos hebra Y en el siguiente Hacemos Uno doble Uno Cogemos hebra Otro punto Volvemos a introducir Y hacemos Otro Medio punto Pues así lo que va a ser Es que se va a ir formando Como un caracolillo Bueno Pues voy a seguir Hasta llegar Al final De la cadeneta Y os enseño Como sea Que del otro lado Hacemos la misma repetición Cogemos Insertamos La aguja Con el hilo Hacemos 50 Cadenetas Y hacemos Y hacemos Medio punto Hasta llegar Pues voy a seguir Haciendo Lo que es La cadeneta Y ahora Os enseño Como ha quedado Venga Hasta ahora Chicas Crochetitas Mirad Que cucada Que cosa Más bonita Ya la hemos terminado Le hemos hecho Sus cordoncitos ¿Veis? Se han quedado Rizaditos Y aquí tenemos Nuestra capota Que bonita Y muy fácil De hacer La parte de atrás Bueno chicas Espero que os haya gustado Que lo pongáis En práctica Que ya sabéis Que tejer Saca Una sonrisa Una capota Para esta Primavera Verano No se olviden Suscribirse Para estar al tanto De todas las novedades Del canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Os dejo Con esta Cucada Chau 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 Gracias por ver el video.